cordial saludo la casa madre canguro alfa y su unidad de neurodesarrollo tiene el honor de presentar su nuevo programa negro quiz aprende el objetivo de este programa es el abordaje los problemas del aprendizaje que tienen nuestros pacientes para esto veremos algunos aspectos generales de este interesante tema podemos identificar tres grupos poblacionales grandes los niños que tienen dificultades con el aprendizaje que no tienen dificultades sensorial motrices ni bajo coeficiente intelectual a estos los denominaremos alumnos regulares los niños en un segundo grupo que tienen alguna alteración sensorial motriz o afección de su nivel de inteligencia cuya alteración va a afectar de alguna manera su desempeño escolar a ellos los denominaremos alumnos con capacidades especiales estos alumnos deben ser incluidos en el aula escolar y ya existe una ruta para su identificación y apoyo a nivel de la escuela pública por ejemplo los docentes de los colegios públicos tienen asignado un determinado número de alumnos cuando recibe un alumno con capacidades especiales este alumno cuenta por tres de esta manera el docente podrá prestarle mayor atención y un tercer grupo que tiene un trastorno del aprendizaje como tal y aunque el programa neuroquiz aprende pretende abordar todos los tres grupos vamos a hacer énfasis en este último grupo se define como trastorno del aprendizaje la incapacidad persistente inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas ya sea la lectura la escritura el cálculo o el dibujo y que ocurre a pesar que el niño tenga inteligencia normal diferente a los niños con algún déficit cognitivo o sensorial se calcula que el 5% de los niños sufren de problemas del aprendizaje en lectura escritura o cálculo si nosotros dividiéramos un aula normal encontraríamos también tres grupos de alumnos los brillantes los que aprenden y asimilan los conceptos rápidamente y con facilidad los entre comillas normales que aprenden a ritmo esperado y con las dificultades típicas y un grupo de alumnos con trastornos específicos de aprendizaje cuya prevalencia es muy variable en este último grupo con trastornos específicos del aprendizaje tenemos a los pacientes o alumnos que presentan dislexia que son problemas con lectura y escritura y que pueden tener una prevalencia entre un 5 y un 10 por ciento tenemos también los que presentan discalculia que son problemas con la adquisición de conceptos numéricos su prevalencia del 4 al 6 por ciento también y se han incluido otros dos grupos allí son los que presentan trastornos del aprendizaje no verbal que tienen problemas de coordinación motricidad fina socialización cuya caracterización a hoy en día no está bien definida y cuya prevalencia se desconoce y finalmente está el grupo de los pacientes con trastornos de déficit de atención con y sin hiperactividad los pacientes con tdah pueden presentar adicionalmente dislexia o discalculia en un porcentaje importante la prevalencia puede estar entre un 4 y un 10 por ciento para aprender a leer los niños deben desarrollar cinco elementos de lectura imprescindibles primero la comprensión lectora vocabulario fluidez fonética y conciencia fonémica si no se desarrollan adecuadamente estos elementos el niño no podrá leer y escribir adecuadamente se define como dislexia al trastorno de lectura en forma no prevista elementos para el desarrollo de una buena lectura son inteligencia motivación y al menos una instrucción de lectura adecuada es muy frecuente entre un 25 y un 40 por ciento de los niños tienen algún grado de afección en algún momento de su vida escolar y muchas de estas afecciones o alteraciones en la lectura y escritura persisten 75 por ciento de los niños con problemas en el tercer año continuarán con estos problemas hasta el término de la etapa escolar y para resaltar que el fracaso del lector es el fracaso escolar esto está relacionado con problemas emocionales sociales y económicos y hay que tener en cuenta que un buen lector enfrentarán muchísimo mejor las desventajas económicas y sociales que se puedan presentar en la vida adulta algunos datos adicionales para aprender a leer el niño de relacionar las imágenes de los círculos y las líneas en la página con el sonido del lenguaje oral los niños de estratos bajos tienen más riesgo de desarrollar dificultades con la lectura y un 80 por ciento de los niños con padres diléxicos son más propensos a ser diléxicos el segundo trastorno o el siguiente trastorno específico es la discalculia y se define como la dificultad para aprender o comprender los conceptos numéricos principios de conteo o aritmética 3 al 8 por ciento de los niños en edad escolar presentan dificultades permanentes en el aprendizaje de los conceptos matemáticas 50 por ciento de los alumnos con descalculia presentan también deficiencias en el aprendizaje la lectura y muchos tienen un déficit de atención algunos aspectos adicionales estos niños presentan dificultades para recordar operaciones aritméticas básicas presentan dificultad para identificar qué número es mayor que otro desconocen el nombre de los números básicos en primer año esto les genera muchísima ansiedad muchos de ellos cuentan con los dedos y cometen errores en el conteo y hay una escasa comprensión de la cantidad numérica importante que la competencia matemática baja se relaciona con bajos ingresos y productividad laboral entonces los niños que están a riesgo deben ser identificados y ayudados lo más pronto posible el desarrollo del lenguaje deberá ser evaluado por primera vez a los dos años especialmente cuando hay antecedentes de familias con dislexia los trastornos del aprendizaje si no son tratados afectan el aprendizaje en general exponen el niño a repetidas experiencias fallidas y pueden reducir la motivación por el aprendizaje en diversas áreas la ayuda temprana que es lo que pretendemos hacer cuando lo que se aprende puede evitar muchos de los problemas asociados que afectan la autoestima y el estar emocional de los niños los trastornos del aprendizaje finalmente son un problema salud pública generan dificultades permanentes en las habilidades del aprendizaje tanto en la escuela como en el trabajo y impone una carga financiera la sociedad entonces nosotros como profesionales de la salud y especialmente los pediatras está definido por la academia americana de pediatría que considera que nosotros los pediatras somos los profesionales más sirvenos para hacer el seguimiento del desarrollo infantil no solamente durante los primeros años del niño sino también a lo largo de los años escolares nosotros estamos en un lugar privilegiado ya que somos el primer referente para el niño y para su familia y podemos hacer seguimiento de estos casos hasta la adolescencia contamos hoy en día con la clasificación internacional de enfermedades donde están definidos gran número de estos trastornos como trastorno específico de la lectura trastorno del cálculo trastorno de la escritura entre otros para el adecuado abordaje del paciente se deberá realizar como siempre una muy buena historia clínica teniendo especial cuidado en la anamnesis allí vamos a tener diferentes antecedentes como los obstétricos presencia de prematuridad bajo peso infecciones vamos a verificar los primeros hitos del desarrollo donde vamos a mirar en qué momento ocurre la sedestación la deambulación autónoma los primeros bisílabos las primeras palabras las primeras frases hay que mirar si hay enfermedades intercurrantes cualquier enfermedad crónica que pudiera ser significar objetivo escolar y hay allí algunos signos de alarma y más adelante vamos a tener unas tablas que las van a poder ver en el vídeo donde aparecen algunos signos de alarma en diferentes edades escolares y obviamente también hay que tener en cuenta los antecedentes familiares considerando que hay un componente genético en la etiología de la alinexia y el déficit de atención hiperactividad y de la discalculia también debemos tener en cuenta comorbilidad como ansiedad depresión problemas de conducta problemas de autoestima y trastornos por déficit de atención seguido de nuestro examen de nuestra anamnesis sigue el examen físico en el cual pues debemos hacer énfasis en los sistemas sensoriales mirando o evaluando la visión y la audición también tenemos que evaluar el tono muscular y algunos signos neurológicos blandos en los cuales podemos tener alteración allí están incluidas las nocias las prácticas y la disinecias y obviamente el pediatra cuando se enfrente a un niño con problemas de aprendizaje tendrá que investigar también sobre anemia hipotiroidismo y algunas intoxicaciones como por ejemplo la del blog podríamos dentro de la consulta no obstante que en nuestro medio la consulta está un poco limitada por el tiempo evaluar algunas áreas neuropsicológicas en esas áreas está el lenguaje el sabio psicomotor mirar podemos explorar algunas habilidades motoras solicitando al niño que añude el cordón de los zapatos o que copie alguna forma dibujada podemos explorar lateralidad capacidad de atención esto se realizaría a niños de tres a cinco años que pueden permanecer atentos mientras se les cuenta un cuento corto y explorar su capacidad de memoria solicitando que repita el cuento también se podría explorar la lectura y la escritura con cortas intervenciones el pediatra podría identificar alteraciones y descalificar etiquetas que vienen con el niño como que es vago que es como lento que hay que esperar a que madure para que rinda mejor en el colegio y detectadas estas alteraciones permitir el niño al equipo de orientación neuropsicológica y pedagógica para que establezca descarte e intervenga un trastorno de atención este equipo interdisciplinario lo hemos conformado en nuestro programa neuroquiz aprende allí tenemos a un grupo de profesionales que se encargarán de la evaluación y la intervención de estos niños tanto los que tienen trastornos de aprendizaje específicos como aquel grupo de niños sin alteraciones sensoriomotrices o cognitivas que tienen bajo rendimiento escolar y está en neuroquiz nuestro programa neurodesarrollo donde nosotros intervenimos y tratamos de direccionarlos a que se incorporen a una escuela para atención de niños con capacidades especiales o tratar de incorporarlos a una actividad deportiva artística o ocupacional el flujo grama para la atención de estos pacientes entonces el niño es evaluado por el pediatra o por el neuropediatra quien definirá si hay alguna alteración o un trastorno en el aprendizaje lo remite hacia el programa neuroquiz aprende donde nuestra neuropsicóloga evaluará los diferentes aspectos del niño y sus debilidades y lo remitirá para una evaluación complementaria ya sea por la fonoaudióloga la terapeuta ocupacional la terapeuta física o la psicóloga de familia porque algunos de estos pacientes realmente lo que tienen es que falta apoyo familiar entonces hay un proceso de retroalimentación respecto a las evaluaciones de los diferentes profesionales y cada caso es analizado individualmente se programan las terapias o las actividades correspondientes y se hace todo un proceso de para cumplimiento de objetivos en el área que se haya pretendido intervenir entonces a continuación les presentaremos al equipo de neuroquiz aprende a continuación les presentaremos al equipo de neuroquiz aprende a la parte superior de la